Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis, el día de hoy lo estamos dedicando a Gorditas Rosy, un establecimiento de gorditas en el barrio de San Juan de Guadalupe. Estamos platicando con su propietaria, la señora Rosalía García. Señora, estamos platicando en el módulo anterior sobre las fiestas patronales. ¿Cuándo es la fiesta de San Juan de Guadalupe? El 27 de diciembre. Les dejamos a nuestro santo San Juan Aposto. ¿Y en qué consiste la fiesta? Pues es un novenario donde se lleva a cabo cada día una cera. ¿Cera escamada todavía? Cera donde la forman los sectores que están alrededor de nuestra comunidad y cada día se ofrece como una caminata donde van las personas de cada sector, ofrecen su cera y a veces un carro alegórico también. ¿Y esta cera que ofrecen es lo que se conoce como cera escamada? Sí. ¿Y dónde la preparan? Esa, creo que no sé si la misma gente se prepara como para venderla y luego ofrecerla. Ofrecerla ya cuando se llega al altar. ¿Y además del novenario y del ofrecimiento de la cera, qué más hay? Pues se llega, pues se va preparando para la pólvora, para el día de la fiesta. ¿También tienen pólvora? Sí. ¿Hay maestros polvoreros aquí en el barrio? Pues aquí en el barrio a lo mejor no, pero pues sí ya tienen gente conocida que siempre les hace todo ese tipo de eventos. ¿Los castillos? Ajá, ajá. ¿Y qué más? Además de la pólvora, ¿qué más hay? Pues bueno, se hace una, se celebra una misa especial, ¿verdad? Donde viene también el señor obispo y se hace después un convivio también dentro de la iglesia. Y pues participamos, como les digo, todos los sectores y pues entre todos también hacemos esa fiesta. Como nos toca siempre servir también a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. ¿Y hay cofradías aquí, señor? No, 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 eso nada más es pues en la Semana Santa, pero pues eso ya es acá en lo que es la procesión del silencio, ¿verdad? Por eso, pero ¿hay? Pero de aquí no. ¿De aquí no van, no participan? No, creo que no. O quizás hay algunas personas de aquí del barrio, quizás que sí vayan a otro lado donde puedan salir, de otro lado. Pero de aquí, de aquí, de la iglesia. ¿Se acuerda? Señora, ¿y cómo es la asistencia de la gente del barrio a la iglesia? ¿Es regular? ¿Van, no van? Pues yo creo que, yo diría que regular, a lo mejor regular. El domingo sí, día dominical, sí, las misas que se preservan, sí, sí están llenas, sí están llenas. Son cinco misas el domingo, dominicales, ¿verdad? Y no creo que ahí es donde está más asistencia. Entre semanas sí, podríamos decir que habrá como un 30 o 40 en la mañana, 30. Y en la noche sí ya como de un, este, a lo mejor a veces un 70%, un 50, según. Bueno, señora, ¿y en el barrio hay templos cristianos? En el barrio alrededor... No, no creo que, alrededor como que no, a lo mejor un poquito más retirados, sí. ¿Para aquí en el barrio? Sí, pero aquí en el barrio no. Puedo ahorita recordar algunos, pero están un poco más retirados. Oiga, señora, y otra cuestión, este, tradicionalmente, se dice que este barrio estaba habitado por gente que trabajaba la cantera. Sí. ¿Siguen siendo los cantereros, este, numerosos en el barrio o es una tradición que ha ido cambiando? Yo creo que ha ido cambiando. Ahorita ya, este, que yo también aquí recuerde, este, algunos, este, de los, yo creo que ya no, ya no viven. Y, este, puede ser que haya alguno todavía por aquí, por esta calle de Escandón, que sí, este, que cantera. Estaba otro acá también, el 5 de mayo, señor que también, creo que ya falleció, decían que le había hecho la, la catedral de Saltillo. Mire nada más. Bueno, es interesante. Sí. Y, ¿de algún personaje notable que usted recuerde del barrio? ¿De los, de, que fabricaban o hacían algo de la cantera? No, cualquier persona que usted recuerde que hubiera sido notable en el barrio. Pues tenemos al payaso Sampaboyos. Al payaso Sampaboyos. Ah, ¿de dónde es el payaso Sampaboyos? Sí, pues él, este, él sí ya es, él sí es del barrio aquí, este, y tiene también su prestigio también como payaso. Y, este, su nombramiento y no sé si esté ya retirado también por los años. No, todavía no vigente, aunque ya un poco menos, pero los payasos también han estado desapareciendo. Pues bueno, sí, ciertamente son costumbres que van, que van cambiando. Los han cambiado a los niños por los inflables. Sí, sí, pues, esas eran las cosas que yo, a las que me refería en los cambios que usted ha notado. Sí, ajá. En la vida del barrio en los últimos años. Entonces, bueno, ya al payaso ya no le hacen caso. Sí. O le prefieren los inflables. Y títeres no hay aquí. No, no, títeres no. No, de títeres sí no. Señora, ¿y aquí hay quien haga piñatas? Pues quien nomás las compre, nada. Que las abriquen. No, bueno. ¿Hay algún lugar donde se vendan piñatas? Ah, sí. Sí, aquí tenemos la conazufo para que ahí también ya tienen sus años también. Y pues también ahí no puede faltar nada de lo que conlleve con la, ahora sí que con lo que la estación del año, si es de diciembre, pues las piñatas es lo que está en su apogeo ahí de todos los estilos. Y pues durante todo el año también, o sea, porque pues ahorita los cumpleaños de los niños son de, que ahora de acuerdo al muñequito que les guste es como escoge la piñata. Y pues sí como que también tienen esa variedad para, para elegirlos. No ir hasta el centro. Bueno, dije usted, no ir hasta el centro, pero la verdad es que el centro no está retirado. No, 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 no. Aquí es, yo considero que es una parte muy céntrica donde nos encontramos para donde quiera uno voltear y ver, estamos muy céntricos. Todo cerca. Señora, usted se debe recordar muy bien cuando se hizo el Boulevard Salvador Nava Martínez. ¿Cómo afectó esa obra a la vida del barrio? ¿Cómo la afectaría? O sea, la vialidad fue más fácil, fue más complicada. Yo digo que siempre es, este, algunas cosas siempre son para, para mejorar. O sea, así es más viable todo, todo eso que se hizo. Muy bien. Y de planteles educativos, ¿qué, qué, qué planteles educativos importantes hay aquí en el barrio? ¿Cómo en las escuelas primarias? Sí. Pues tenemos aquí en el barrio también a Soto y Gama. Está aquí el 5 de mayo, pasándole a Granal Sur, la Angelita Martínez. Tenemos la Fernando Vázquez. Las, así como que más, más céntricas. Más cercas aquí como que del barrio para los niños. Como que esas tres, la Belito Juárez que está acá. ¿Y de las secundarias? Pues también está la, la Eti, Mariano Jiménez, está la Siria Cocruz, aquí atrás de la Comercial, María de las Artes, está la secundaria, las más cercanas, está la Moy. ¿Y los chicos de la secundaria pasan aquí a comprar sus gorditas también? Sí, algunos a la mañana por jugo, a la mañana temprano. Sí. Casi son todos de, de rápido. Sí, pero este, algunos se paran los papás para su jugo adecuado para los niños. Eso está muy bien. Pero es que uno tiene que estar bien temprano. Oiga señora, y otra cosa, en el momento, bueno, el negocio ha funcionado muy bien durante estos 20 años, la gente consume sus gorditas, este, ¿y usted no ha notado un cambio en el patrón de consumo de sus clientes? ¿Cómo que vengan, unos vengan y ya no vengan? No, no, no. Que haga de cuenta, ya no le pidan de alguna gordita que usted prepare, que le estén pidiendo más de otros. Por ejemplo, la de moronga. No, no, no sé. ¿Tiene mucha gente que le gusta la moronga? ¿O ya no es tanta? No, sí. Sí, es que la que le gusta, la que le gusta, y de moronga. Pero sí es algo que yo hago poco, no hago mucho. De esas sí hago poco, no hago mucho. Bueno, ¿alguna otra cosa que quisiera usted compartir con nuestro público televidente, señora? Pues sí, cómo no, invitarlos para que vengan y prueben las gorditas de Rosy, porque es algo tradicional que tenemos aquí también en este barrio. Y estoy aquí, pues, al lado del INE, donde me pueden encontrar. Y estoy a la orden. Bueno, pues le agradecemos mucho su atención y que nos haya concedido estos minutos para, pues, hacer un programa de televisión para compartir con el público televidente. Y sobre todo, porque es una actividad importante y porque es una actividad, vamos a decir, que beneficia a muchas personas. Muchas gracias. Ay, no, pero al contrario, sería un placer, de veras. Me siento muy complacida y me siento muy afortunada. No, y muchas gracias por su atención. Si tienen algún comentario, no olviden hacerlo a las direcciones electrónicas de nuestras redes sociales, que parece bien fantástico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!